Soñar con un narcotraficante indica que debes vigilar ciertas compañías que pueden ser una mala influencia para ti o ciertos miembros de tu familia. Es por ello que no está de más preguntar sobre las amistades que tienen tus hijos o la opinión a tu pareja sobre tu círculo de amistades. No obstante es necesario tener más datos y detalles de tu sueño para realizar interpretaciones más completas y acertadas. Los significados de los sueños son personales y subjetivos dependiendo de algunos factores tales como los detalles de tu sueño así como tu manera de actuar en ellos. De esta manera no tiene el mismo significado soñar con ser un policía y detener a una banda de peligrosos narcotraficantes que soñar con ser el líder de un grupo de narcotraficantes. Como estás viendo resulta imprescindible que sigas leyendo otras interpretaciones corrientes al tener un sueño con narcotraficantes en otras posibles situaciones. Otras curiosas interpretaciones sobre soñar con narcotraficantes que te serán de utilidad. Recuerda que soñar con narcotraficantes indica que debes cuidarte de ciertas malas compañías. Por ejemplo, soñar con traficantes que te utilizan como mulero indica que no debes ser tan influenciable. Tú debes ser el propio dueño de las acciones que realices. Debes ser libre para tomar tus propias decisiones sin que terceras personas influyan negativamente en tu modo de pensar. Puedes leer algo más sobre soñar con chantajes. Por otro lado, soñar con un traficante también representa que debes ser una persona más legal. El dinero legal no te dará quebraderos de cabeza. Además puedes estar orgulloso de ti mismo y de la clase de persona que eres. Para finalizar, soñar con traficantes que son detenidos simboliza que tienes cierta esperanza en que existe justicia en el mundo. Ves las cosas desde un punto de vista positivo. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días. igtas normandos queiltrán. Tres una declaración que Sicilia, inteligencia creativos y 참. Escribirte a la puerta también Н Herbert recovery. No olvides suscribirte a la puerta która o su طero. hacia inglés a Instagram wraz. lane bears o electronic lets click画. Gracias por ver el video.